¡Hey! 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 ¡Suena! ¡Suena! Una pena, que sufriste el fantasma Del que un día te reíste Nos separamos Así fuiste a buscarte Le di las alas Y corriste a su lado Pero que triste es el destino Que Dios manda Y aunque todo me pierde aquí Por la realidad No puedo ser tu amante si aquí llegué primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino No puedo ser el otro porque tú mismo sabes que el otro está a tu lado No puedo ser tu amante si ya lo he sido todo No puedo ser esclavo si ahora es mi tu dueño No puedo ser el otro porque tú mismo sabes que el otro está a tu lado ¡Suena! Viendo es la cosa punto com Estás cambiada, hacete verte en la mirada Eres amante, que no te salen las palabras Te dejo la revancha a lo menos en tu ciudad Te he perdido una batalla pero tú la quedas Espero que puse ese destino que Dios manda Y hoy te pongo frente a mí con la revancha No puedo ser tu amante si aquí llegué primero No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino No puedo ser el otro porque tú mismo sabes que el otro está a tu lado No puedo ser tu amante si ya lo he sido todo No puedo ser esclavo de lo que fue mi reino No puedo ser el otro porque tú mismo sabes que el otro está a tu lado No puedo ser el otro porque tú mismo sabes que el otro está a tu lado Porque tú bien lo sabes, el otro está a tu lado No puedo ser tu amante, ser ya lo entiendo todo No puedo ser esclavo, ser ya grave en tu dueño No puedo ser el otro, porque tú bien lo sabes El otro está a tu lado Y eres de cosa, me tocó A mí a tu lado